Puerto Rico, hay una situación de un conocido político en este país y a mí no me gusta que me mientan, a mí no me gusta que me mientan estoy hablando de un político que fue a un viaje en junio del 2006 y señoras y señores, este político cuando va a ese viaje porque esto no es malo ir a los viajes, no es malo pero señores, pueblo de Puerto Rico, este político se ha metido a un local a un antro, a un prostíbulo de lo más malo que pueda haber en la ciudad de Seattle, Washington exactamente, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico no solamente va a ese sitio de bailarinas exóticas que se llama Champ, digo, está registrado como Champ Arcade pero eso es, le llaman Deja Vu Show Girls ubicado en Seattle, Washington entonces, de hecho, tengo una fotográfica tengo una fotográfica o tengo una foto de, ahí al piso déjame ver las fotos déjame ver la foto esa es interesante que le voy a preguntar algo después déjame ver la foto, mírelo ahí, mírelo ahí, señores ahí dice, entrale, entrale arriba a ver, porque yo no veo bien ¿qué dice allá arriba, Héctor? bueno, ahí dice Show Girls y abajo? dice, siempre abierto, nunca con ropa señoras y señores, pueblo de Puerto Rico óigame bien and listen to me este, este, esto, este político este político pagó allí señores, esto es lo increíble Héctor, pagó allí con una tarjeta de crédito 47 dólares 25 centavos por servicios allí en el Champ Arcade que le llaman el Deja Vu en Seattle, Washington el 21 de junio del 2006 o sea, un lugar de prostitución, obviamente prostitución, Héctor ¿y quién es el político ese? ya mismo he mencionado nombre, yeah no, pero está del mero, díguelo porque la verdad que está del mero señoras y señores óigame bien óigame bien Héctor no solamente eso porque allí no hay bebidas allí no hay bebidas alcohólicas nada allí no hay ni cerveza ajá señoras y señores pagó con la tarjeta de la esposa la tarjeta de la esposa Héctor en ese lugar señores vamos a las fotos vamos a diferentes fotos que estamos ahí tengo el sitio el Deja Vu en Seattle, Washington déjame ver la otra mire ese es el sitio donde las muchachas están bailando eso tiene muchos sitios déjame ver el próximo mire páralo ahí páralo ahí páralo ahí ponme musiquita de esa de sexy del tubo ponme musiquita no, del tubo no porque ese no es el tubo ponme musiquita romántica de esa ahí señores ahí se sientan los caballeros Héctor ajá ahí se sientan los caballeros y viene cada una de las muchachas de vida alegre wow y entonces empiezan a hacer sus cositas pueblo de Puerto Rico también en ese sitio hay un ¿cómo se llama esto? hay un cristal y tú entras y pagas y entonces ese cristal es para que no no este ¿cómo se llama? no no puedas tocar tú o sea ver nada más exactamente ver y ahí ver nada más y hacer otras cosas claro señoras y señores pueblo de Puerto Rico si vamos a la próxima foto el político pagó 47 dólares 25 centavos eso es un sitio bien privadito mira ahí que esto que tú te metes ahí vamos a entrarle vamos a entrarle a esa foto y yo quiero preguntarle al político sigue sigue entrándole al medio ahí sigue sigue al medio sigue al medio sigue para adentro ¿qué dice ahí Héctor? dice ahí 20 es el signo de dólares ¿verdad? sí 20 20 dólares 20 dólares y debajo de 20 ¿qué dice? dice ahí bailarina no, no, no dances 20 dólares el baile sí, sí, sí baile Héctor 47.25 pagó a lo mejor le dieron dos bailes y 7.25 el e-book que allá es el ¿cómo se llama eso? el tax el tax el sales tax señoras y señores pueblo de Puerto Rico me refiero y yo quiero que esta persona venga aquí y me diga qué desierto hay en toda esta situación de estar visitando de estos ¿cómo se llama? este estos sitios estos antros estos antros antros es una cosa de esas como estar el Black Angus eso es más violento que el Black Angus sí, como la Riviera como el Intermeso exactamente esas cuestiones señoras y señores quiero que me diga qué hay en toda esta situación si le gusta este vacilón a él Alejandro García Padilla Alejandro 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 ¿qué es lo que está pasando? uy me ha llegado información y me 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 metí rápido a a a a la internet y todo y mire don Alejandro déjeme decirle le voy a enseñarle un papel déjame 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 ese papel déjame ese papel a ver éntrale ahí éntrale ahí 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 mire Wilma Pastrana Jiménez Wilma Pastrana Jiménez es la esposa de Alejandro García Padilla entonces esto él estaba solo por allá doña Wilma no estaba si seguimos viendo lo que está marcado miren eso éntrale ahí a lo que está marcado esto aparente y alegadamente Héctor esto es las cosas que él este estos son los gastos personales sí estos son los gastos personales ajá ok entonces este ahí ve de golf y estas cosas etcétera etcétera correcto si seguimos buscando lo que está marcado abajo otros gastos personales sí hay una lista ahí mira ahí pero señores si seguimos bajando vamos a ver lo que está marcado ahí míralo ahí ahí dice el 620 a la izquierda ajá 620 620 y 621 si vamos ahí al 621 dice Champ Arcade Seattle Washington sí, sí, ok la arcada del campeón de allá señores si ustedes se meten a internet buscan Champ Arcade ese es el déjà vu y si vamos a la derecha 47 dólares 25 centavos entonces yo quiero que don Alejandro García Padilla nos diga que es lo que pasa don Alejandro si usted usó la tarjeta de su esposa Wilma Pastrana Jiménez en un viaje allá y se metió a un antro o sea y yo quiero que usted venga aquí y nos diga si a usted le gustan esas cosas don Alejandro porque yo lo trae mire nosotros lo entrevistamos aquí a usted creo que eso fue para 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 el año cuando cuando fue hablamos con él el 2010 el 2010 que hablamos ¿te acuerdas que él se sentó aquí? que él dijo que no que no esto y lo otro así que don Alejandro don Alejandro deme una llamada yo quiero que usted nos diga si usted es aficionado a estas cuestiones porque usted puede dar un viaje don Alejandro pero como usted se va a meter a un coso de estos antros y que usted o sea prostíbulo y va a pagar con una tarjeta de crédito 4725 eso es lo que yo no entiendo bueno yo tampoco lo entiendo yo no puedo entender que legítimamente casado con una persona que es contable que su esposa Wilma Pastrana entonces le utilice esa tarjeta para pagar un prostíbulo un lupanado o sea yo no entiendo eso eso fue en el 2006 usted en el 2010 vino vino aquí y nos dijo que lo que estaba pasando yo quiero que usted venga aquí y pero mire no venga no venga con quiero que venga con la verdad no venga con los paquetes aquello que nos dijo no que si esto y lo otro la vez que que tenemos el video bueno Alejandro este digo yo no quiero ni pensar don Alejandro yo no quiero ni pensar que a usted le guste el traqueteo ese de estarlo pues imagínese con una tarjeta de crédito don Alejandro pero que es eso y de la esposa y de la esposa en Champs Arcade todo el mundo que se me quiera meter a Champs Arcade en Seattle, Washington mire va a salir lo del déjà vu y ahí es mujeres en nuas y todo un montón de cosas o sea el papa no está ahí no no como que el papa no está ahí y ahí no se lee la biblia si ahí lo que se vacila con mujeres en nuas claro y entonces no hay bebida no hay ni comida hay allí bueno no hay bebida como hay porque lo que hay es acción es que este tipo en este tipo de lugar cuando no se obvia la bebida es porque ahí se pone la acción y la palabra y la bebida después así que don Alejandro la cosa está caliente 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 usted sabe que la calle está caliente está fea y yo quiero que usted me explique toda esta situación porque esto esto ahí está ahí está la prueba don Alejandro y de hecho señores vamos a seguir investigando toda esta situación porque verdaderamente me coge todo esto de sorpresa vengo rápido no se vaya nadie Jesús ampara oye no